Igualación Dime un número Otra forma de resolver el sistema Dime un número El 2 y el 6 El 2 y el 6 2X 4X Menos 2Y Sería 4 por 2 es 8 Menos 12 menos 4 Y 3X Más 4Y Y a 3 por 2 es 6 30 ¿Vale? Esto no lo sabe Igualación sirve cuando hay números Delante de todas las X y todas las Y Y se procede del siguiente modo Elijo una incógnita, ¿la X o la Y? La X Vale, pues despejo La X Despejo la misma incógnita en las dos ecuaciones ¿Vale? Entonces si despejo la X de aquí me queda 4X igual a menos 4 más 2Y Y abajo 3X Igual a 30 menos 4Y ¿Vale? Luego despejo la X Sería X igual a menos 4 más 2Y Partido 4 Y X sería 30 menos 4Y Partido 3 Están enseñados Pero tú no te acuerdas Sí Te lo explican siempre Porque no se usa mucho Se usa menos Y ya está Y ahora igual a las dos A ver Si esto es X Y esto es X Esto tiene que ser X Y esto también X Tienen que ser iguales Estas dos cosas ¿Vale? Y ahora hay un truco Te puedes hacer mínimo un múltiplo Pero es más fácil El 3 pasa aquí multiplicando ¿Siempre se va a poner así? Sí Siempre queda igual ¿Y tú cómo sabes que la de igual? ¿El qué? ¿Por la de igual? Este pasa aquí multiplicando Entonces mínimo un múltiplo 12 entre 4 es 3 El 3 es aquí multiplicando Y 12 entre 3 es 4 El 4 es aquí multiplicando O sea que esto que está dividiendo Pasa aquí multiplicando Y esto que está dividiendo Pasa aquí multiplicando No, dijo que Esto ha dicho igual a las dos Y la postula de igual Claro ¿Lo vas a comprobar? No, no, no lo voy a comprobar Si esto es X Y esto también es X Esto tiene que ser igual que esto Sí, debería Claro Pero ya está Y de aquí tengo una ecuación de primer grado Menos 12 Más 6Y Igual a 120 Menos 16Y Queda 22Y Igual a 132 ¿Qué puedo amarrar? 6 Y luego Voy a 1 Para despejar Y Voy a 1 Y cojo cualquiera de las dos Me da igual cualquiera de las dos Para despejar X Me va a dar lo mismo Y X da 2 Y vale 6 Que es lo que habíamos supuesto Y Halo a favor